El Ministerio de Salud Pública como Autoridad Sanitaria Nacional por primera vez emite una política pública denominada Política Nacional de Salud en el Trabajo 2019-2025, desarrollada con la participación activa de actores sociales del sector público y privado, los sectores productivos y los organismos internacionales. La aplicación de esta política nacional es de carácter obligatorio y progresivo en todo el territorio nacional para fortalecer la atención integral de salud en los trabajadores y servidores públicos, para fortalecer la atención primaria en salud en el ámbito laboral. Los establecimientos de salud tendrán como ejes fundamentales la promoción de la salud, prevención de enfermedades en el trabajo. Además, cumplirán actividades de vigilancia de la salud, asistencia médica, actividad pericial y prevención de riesgos laborales. Los beneficios de tener salud laboral en los trabajadores y servidores públicos son salud integral, bienestar laboral y productividad. Las líneas estratégicas de la Política Nacional de Salud en el Trabajo son regulación y monitoreo. Fortalecer la responsabilidad del Estado, empleadores y población trabajadora en la construcción de normativa y herramientas de salud en el trabajo, en favor del empleo y la productividad. Vigilancia de la salud. Impulsar ambientes de trabajo saludables a través de mecanismos de promoción de la salud, prevención de enfermedades y accidentes en el trabajo. Formación e investigación. Desarrollar soluciones prácticas, conocimiento y evidencia en materia de salud en el trabajo. Participación social. Fomentar el diálogo y la participación de los actores sociales en la formulación de políticas públicas en temas relacionados a salud en el trabajo, mediante la corresponsabilidad y compromiso entre la población trabajadora y el empleador. Sector informal. Impulsar acciones de salud en el trabajo dirigidas al sector informal, considerando los determinantes de salud mediante la intervención intersectorial. Pasamos del modelo curativo al preventivo en el Sistema Nacional de Salud. Entérate, difúndela, contamos con tu apoyo. Sé parte de la implementación. Salud laboral para todas y todos. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. El gobierno de todos.